Esta mañana el personal de inteligencia ha logrado aprender a un agresor sexual, el mismo de 43 años, se llama Gregorio, quien agredió primero físicamente a su concubina de 42 años, Felipa, en el interior de su domicilio, con golpes tanto en la cabeza y en el cuerpo, y utilizando un taser comúnmente llamado Torito. Y posteriormente comenzó a agredirla sexualmente. La señora, ante tanta agresión, pierde el conocimiento y al día siguiente despierta toda bañada en sangre. El sujeto la tiene detenida durante tres días en el domicilio y ella continuaba perdiendo sangre. Al tercer día, el hermano de la señora llega al domicilio, auxilia a la señora, la lleva al hospital La Paz, y luego ya el médico forense realiza el examen dándole 15 días de impedimento por la agresión física y la señora tenía un trauma genital con desgarro. El sujeto, una vez que el hermano de la señora aparece, huye del domicilio con un rumbo desconocido y esta mañana, como menciono, es aprendido por personal de inteligencia. No, no. . .